Todo el mundo toca y solo, abajo, 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 abajo. Y es un finito, solo. Que el hielo aldea que no pierde el sentido. No quiero tiendas ni rajes, que el roso de la gente me muere un vestido. ¡Auquera de real! ¡Auquera de real! ¡Auquera de real! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es que digas gol! ¡Auquera de real! Vamos a hacer una ola desde aquí hasta allá atrás, ¿eh? A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, fuerte! ¡No! 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 ¡Es un bucha! ¡Hay latas de cerveza! ¡Chucha veras tanto! ¡No! ¡No! ¡Chucha veras tanto! «No! ¡No! 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 «Nos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Y solo hay una, disfruta el momento El tiempo se acaba y patrón no mira Viviendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito a los días Y sigo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!